Hola, no soy Ampier, pero soy su amiga, y él me recomendó hacer esto, ya que para él es algo muy importante, pero lo que te vengo a decir es que él fue accidentado mediante el viaje que tuvo. En el carro en el cual él estaba yendo, se volteó y pues él sufrió un grave accidente, ya que tomó un fuerte golpe en las piernas y no puede caminar por problemas de ruptura. Y hago esto para informarles a ustedes y porque él me lo pidió. Es la broma a Whatsapp y en este sí lo voy a sacar pack. Van a ver, van a ver. ¡Empecemos, perros! Hola, bebé. Comadre, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Yo quiero su pack. Yo quiero su pack. Pues tengo vida y eso es lo más importante. Y a ti. ¡Entra, Bad Bunny! ¿Algunos centímetros más tarde? ¡Continúa la Bad Bunny! ¡El dinero me duele! ¡P'a las conejas! ¡Ja, ja, 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 ja! Perdóname si te molesto o si te sueno muy directo. Yo soy así, yo siempre digo lo que siento. Baby no te hagas, sé que te guste, te guste Me miraste y te busqué Ay, pero ya pasó tiempo I know you're somewhere, somewhere Digo, la pasé muy bien Quizás esto ni fue real No te lo voy a negar, no te puedo sacarle en mi mente También dejarte con las ganas de probar más de ti No es cierto Si yo te hago mía toda la noche hasta el amanecer Sería tu sonrisa sin toda esa maldad Que sería una mentira sin la cruda verdad Tú me dejaste sola, se envías por horas y choqué con la realidad No es cierto Ya no puedo más Tienes que escuchar Lo que vine a ofrecer Tres días después Diablo, señorita Diablo, señorita Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Yo quisiera que los tiempos fueran como antes Pero como Zuna yo fui un falsante Y te fallé y te decepcioné No nos quieras engañar, amiguito ¡Más no te logramos! ¡Dáááááááá! ¡Dááááá! ¡Dáááááá! ¡Dááááá! ¡Qué cómico! 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 ¡Qué cómico!